Bueno gente, estamos en un video para el canal, siempre trayendo algún tipo de información al que podamos acceder chicos, una oportunidad de hacernos con un juego que parece divertido la verdad que hoy entrando a la sección de Epic Games, pude observar este juego que está gratis solamente hasta el día de mañana a las 12 del mediodía chicos, aprovechar esta oportunidad de tener este juego que se llama Shokus Island Express, es un juego que tiene una mezcla de mecánica de pinball, plataformas y exploración del mundo abierto para cifrar los secretos que esconde la isla de Mokumana, es un juego que realmente vale 4 dólares pero está gratuito hasta mañana al mediodía chicos, así que por qué no si tenés una cuenta de Epic en PC lo pones en la biblioteca y te haces con este juego chicos, la verdad que viendo acá algunas fotos parece gráficamente interesante, siempre como les digo juegos gratuitos no hay que decirle que no, Epic nos regala juegos casi todos los días o casi todas las semanas, así que aprovechar chicos y ponerlo en la biblioteca haciendo clic aquí donde dice poner en la biblioteca y van directamente y lo van a tener ya en su biblioteca para tener todos los juegos que siempre nos da Epic Games chicos, así que espero que te haya servido esta información y que te sigas dándole like a estos vídeos que hacemos todos los días, suscríbete para más canal, más contenido, gracias de verdad por estar con nosotros, hasta luego dale like y suscríbete a tope de máquina, chau chau